Ok, primero que todo, una bienvenida a todos, gracias por participar de estos eventos que son tan importantes no solo para Internet Society, sino para toda lo que es la comunidad del Internet. Un agradecimiento muy particular al capítulo por la invitación. Yo les voy a hablar un poco de lo que es Internet Society y cómo también ustedes pueden participar de una forma más activa de Internet Society. Primero que todo, ¿qué es Internet Society? Internet Society fue creado por Vinton Surf, hace poco lo mencionó Eduardo, el creador del protocolo TCP y PEN. Vinton, lo primero que pensó es que del Internet iban a ser una sociedad y no estaba nunca, estuvo en un error. De hecho, hasta el momento podemos ver que prácticamente el mundo entero está comunicado por medio del Internet. El Internet Society nace como una organización sin fines de lucro, que es la única dedicada a nivel mundial a desarrollar el Internet. Y concentra esfuerzos y asuntos particulares que están relacionados con el Internet. Nuestra misión es promover el desarrollo abierto, evolución y el uso del Internet para la comunidad. Luego, ¿cómo trabajamos? Trabajamos en lo que es la intersección de tecnología, desarrollo y políticas. Eso es lo que hace el Internet que sea una organización sólida y que pueda hacer referencia para todas las organizaciones y también para gobiernos. Entonces, algo muy importante es que por ahora tal vez guarden este slide, porque más adelante les voy a hablar cómo nosotros colaboramos en la parte tecnológica y en la parte de políticas. ¿Quiénes trabajan en Internet Society? Básicamente, Internet Society trabaja con voluntarios. Los capítulos de Internet Society, todos están conformados por voluntarios. Y también tenemos personal de staff, que realmente es muy pequeño. Básicamente, alrededor del mundo somos 100 personal de staff. Y los capítulos, como les digo, están conformados por voluntarios, que en este caso, un capítulo es un grupo de personas que están identificados con nuestra misión y nuestra visión. Y que buscan apoyarnos en lo que es el desarrollo del Internet a nivel local y a nivel mundial. ¿Quién puede ser parte de AISOC? Cualquier persona puede ser parte de AISOC. Lo único que tienen que hacer es registrarse dentro de la organización. Ahora más adelante les digo cómo hacerlo. Un poco de la mirada global. A nivel mundial tenemos 112 capítulos, casi 81 mil miembros, 145 miembros organizacionales. Y tenemos, regionalmente, tenemos identificadas 5 regiones en las cuales estamos trabajando. Capítulos en Latinoamérica, tenemos ya 15 capítulos y actualmente estamos en proceso de ser formados unos 6 capítulos más. La idea de los capítulos, como les estaba diciendo, es tener voluntarios que se dedican al desarrollo del Internet de forma local. Nosotros tenemos lineamientos a nivel global y luego los capítulos toman esos lineamientos y lo que hacen es una tropicalización de las necesidades y requerimientos que hay en el país. ¿Cómo apoyan los capítulos a la comunidad? Una de las formas como lo apoyan es por medio de los eventos. Este es un ejemplo. Luego hay programas para la comunidad. Ahora más adelante les voy a hablar un poco de los programas que tenemos en Internet Society para el desarrollo de nuestros miembros. También hay programas que nacen desde los capítulos, que eso va a ir más de la mano del planeamiento local. Luego redes de contactos, esta parte es muy importante porque si ustedes se pueden unir a Internet Society, les garantizo que van a tener contactos que les pueden ayudar en las áreas de interés que ustedes tengan relacionadas con el Internet. Y luego programas de política pública, de hecho la semana pasada se hizo un lanzamiento de un compendio de políticas públicas que están basadas en gobernanza de Internet. De hecho si están interesados pueden ingresar a la página web y en la parte de política pública van a encontrar el compendio de las 10 políticas que lanzamos. Y ahorita están en idioma español. ¿Por qué unirse en capítulo? Primero que todo construir y ampliar su nivel de contactos. Como les decía, dentro de Internet Society van a conocer a personas que están muy envueltas dentro del tema y que pueden ayudarles a desarrollarse como profesionales. Desarrollar ideas para la mejora de la comunidad. También dentro de Internet Society hay oportunidades para poder desarrollar proyectos y financiamiento para esos proyectos. Y de desarrollo profesional y visibilidad. Al estar dentro de Internet Society ustedes pueden generar una visibilidad dentro de la comunidad que les puede ayudar a posteriori a desarrollarse y a encontrar oportunidades. Dentro de Internet Society tenemos lo que se llaman los grupos de interés especial. Esos grupos están basados en tópicos específicos. Entonces, por ejemplo, pueden ver que tenemos un grupo de personas con necesidades especiales, otro del Internet de la comida, el interplanetario. Y acabamos de abrir un grupo que es para la juventud. En este grupo pueden ingresar personas que tengan dentro de 15 y 30 años. Este grupo se acaba de crear la semana pasada para motivar a la juventud a empezar a trabajar de la mano con nosotros en temas del Internet de una forma diferente, más relacionada a la parte de la juventud. ¿Cómo me involucro? Primero que todo, entrar a la página web www.internetsucite.org Se van a la parte de hacerse miembros. Pueden unirse a un capítulo o a un grupo de los que les dije anteriormente. Por ejemplo, en el caso de ustedes que son puertorriqueños, aquí hay un capítulo de Puerto Rico. Nada más le dan check al capítulo de Puerto Rico y le va a llegar una solicitud a la junta directiva. Y la junta directiva dice si deciden si aprueban o no su solicitud. Y también pueden ser igual miembros globales sin tener que ser miembros de un capítulo. Entonces, tienen varias opciones. Y simplemente participar. A la hora de inscribirse les van a estar llegando oportunidades tanto del capítulo como de Internet Society Global, de oportunidades de cómo pueden participar dentro de la organización. Becas y oportunidades. Como les decía en las primeras slides, Internet Society trabaja entre la intersección de lo que es políticas, tecnología y desarrollo. Para incentivar la parte de tecnología, Internet Society apoya lo que es la IETF, que ahora más adelante les voy a explicar qué es. Y dentro de la parte de políticas apoyamos lo que son las IGFs, que también más adelante les voy a explicar. También tenemos entrenamientos online y también tenemos oportunidades que nacen de los mismos capítulos. Un poco para retomar sobre las becas de la IETF. Al ser ustedes miembros de ISOC, ya sea global o de un capítulo, cuando se abren las becas para la IETF, les va a llegar un correo donde va a decir que se abre la inscripción para poder aplicar a las becas de la IETF. Para este año ya cerró, porque la IETF va a ser ahora en Argentina y prácticamente creo que es ahora en abril. Sí, ¿verdad? En abril. Entonces ya la parte de becas para la IETF de este año cerró, pero para el próximo año existen oportunidades para que puedan aplicar. Entonces les recuerdo, es muy importante que se puedan inscribir como miembros de ISOC, no tiene ningún costo. Y más que el costo, el beneficio es el poder participar de becas y listas de correos, información, tener acceso a recursos de parte de nosotros para que se puedan desarrollar dentro de sus áreas. Eso es por parte de la IETF. Y también nosotros, como les estaba comentando anteriormente, apoyamos lo que es la IETF. La IETF es un foro de gobernanza de internet que nació durante la agenda de Túnez. Y la idea más que todo es poder tener un debate entre las diferentes partes involucradas en el internet sobre lo que son los temas más importantes de gobernanza del internet. Este año se hizo en Yo Pessoa, en Brasil. Y para el año pasado se hizo Yo Pessoa y este año supuestamente se va a hacer en México. Para esta reunión también existen becas de Internet Society que también les llegaría por medio del correo de membresía. Para eso todavía hay tiempo para aplicar en el momento que se abran las becas. Luego, algo muy importante dentro de la IETF es que básicamente se va a discutir temas muy relacionados a la gobernanza del internet pero no se toma ningún tipo de decisión. Es simplemente más que todo de debate y de informativo. Luego, oportunidades de aprendizaje. En el momento que ustedes se unen a Internet Society como miembros, hay una plataforma que se llama Inforum. Ahí ustedes pueden tomar entrenamientos en línea y también hay oportunidades para que hagan entrenamientos presenciales. Entonces es importante que estén revisando en la plataforma qué entrenamientos hay, en qué temas les interesa, para que puedan tomarlos. Estos son algunos ejemplos de los entrenamientos que ahorita tenemos. Por ejemplo, esta oportunidad que se llama Next Generation Leaders Program. Norberto estuvo y fue uno de los becados. Y bueno, la idea es que puedan tomar esas oportunidades. También tenemos lo que es la gobernanza en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, que ahora se va a hacer en la OEA. También se abren becas para eso. En el caso de la escuela, lo que se paga es la estadía. Lo que es el viaje sí lo tienen que pagar las personas interesadas. Pero se da por lo menos esa oportunidad. Bueno, este es el programa que les estaba diciendo de Next Generation Leaders. Se escogen de 20 a 40 personas. Y bueno, es un e-learning. Y también dentro del e-learning hay profesores que están trabajando mano a mano con los estudiantes. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para si desean tomarla. También la pueden, para poder aplicar esta oportunidad, es importante que se registren como miembros y se metan dentro de la plataforma para que puedan aplicar. Luego, para, por ejemplo, en el caso de miembros que tengan proyectos que puedan generar un impacto a la comunidad local, tenemos formas de financiarlos. Esa forma de financiarlos es por medio de un programa que se llama Billondanet, que ofrece recursos de hasta 30 mil dólares para desarrollar proyectos que tengan, que generen un impacto en la comunidad por medio del desarrollo de Internet. Muy importante sobre Billondanet es, por ejemplo, si ustedes como miembros tienen un proyecto y desean aplicar, esa aplicación se hace directamente con nosotros, pero se tiene que tener una autorización de parte del capítulo. Entonces, se trabaja en conjunto con el capítulo para poder desarrollar esos proyectos. Y básicamente eso sería de mi parte. Si tienen alguna duda o consulta sobre los programas, como cómo participar y demás, estoy a la orden. Ese es mi contacto y con gusto les doy una orientación en lo que necesitan.